Y encontré la iniciativa súper buena y es una manera entretenida de incentivar a la gente que ayude al ahorro de energía en la empresa. Esta iniciativa da color y da vida a cada uno de los apartamentos, incentivando a apagar la luz. Con respecto a los dibujitos, me recuerda a los años 70. Al tener los stickers en la pared, está súper buena y hay como varios stickers que a uno le llama la atención. Por ejemplo, a mí en lo personal fue el celular. Al verlo en la pared es como súper llamativo y eso inicia a apagar o encender la luz. Con el tema de los interruptores, lo que causó fue la iniciativa de poder encender, poder apagar la luz cuando corresponde. Y así en las distintas oficinas donde uno circula. Así que fue una buena iniciativa.